La Peña Bética San Arcadio de Osuna La Peña Bética San Arcadio de Osuna conmemora en este 2013 los 50 años de su fundación, pues nació en 1963 y contó en su inauguración con la presencia del entonces presidente del Real Betis Balompié, Benito Villamarín. Para conmemorar esta efemérides, la Peña Bética va a organizar un amplio programa de actividades, exposiciones, conferencias y eventos que se han iniciado con un acto inaugural de la efemérides, el cual ha estado presidido por la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar y el presidente de la Peña Bética San Arcadio, José María Galván, y en el que se ha contado con la presencia del actual presidente de la entidad, Miguel Guillén, junto a Rafael Gordillo, presidente de la Fundación del Real Betis, Juan de Dios Álvarez, presidente de la Federación de Peñas, quienes a su vez estuvieron acompañados por Pavón, jugador de la primera plantilla. Ahora, hace 50 años, nació nuestra querida Peña Bética San Arcadio de Osuna. Sería sobre finales del año 1962, principios del 63, cuando un grupo de buenos béticos empiezan a gestar el nacimiento de esta peña, en la cual se aglutinan todos los esfuerzos para conseguir la unión del pueblo de Osuna, del betisismo y de todos aquellos que sienten de verdad este color, que identifica a nuestro querido Real Betis Balompié. Durante el multitudinario acto celebrado en los salones de la entidad, la comisión organizadora obsequiaba con un trofeo conmemorativo especial 50 aniversario, tanto al Ayuntamiento de Osuna como al Real Betis Balompié, así como a su fundación y a la Federación de Peñas. También fueron homenajeados los cinco primeros socios de mayor antigüedad, además de todos los presidentes de la sociedad que viven en la actualidad. Durante su intervención, Rafael Gordillo, que fue vacionado en numerosas ocasiones, subrayó el actual momento que vive el Betis y pidió en ese sentido el apoyo incondicional de la afición. Pero no nos asusta, creemos en nuestros jugadores, creemos en nuestro cuerpo técnico, en nuestro entrenador y creemos que eso le pasa a casi todos los equipos, otros lo han pasado en las primeras y nosotros lo estamos pasando en las segundas. Lo que sí os pido, y siempre os pido a los éticos, en momentos malos, no son malos porque tenemos una cantidad de puntos bastante buena, un colchón bueno, pero son momentos malos en el sentido de que cuando más los béticos y el equipo necesitan de ustedes, de todos los que van al campo y de todos los que tienen que animar al equipo, entre todos tenemos que estar con ellos. Por su parte, el presidente del Real Betis, Balompié, puso de manifiesto la ilusión y la emoción que sentía al visitar una de las peñas con más solera del beticismo andaluz y español. Guillén, tras hacer un resumen de la actual situación del equipo verdiblanco, se dirigió a los numerosos jóvenes presentes diciéndoles que ellos son la esencia del Real Betis Balompié. También quiso agradecer a los béticos de Osuna y a la peña bética en particular su gran labor social refiriéndose a la campaña en favor de Paula y María presentes en el acto. Vosotros sois el Betis, que vosotros sois la esencia del Real Betis Balompié. Sois vosotros. Nosotros desde el Consejo de Administración intentamos con nuestro trabajo diario situar al Real Betis Balompié a vuestra altura, a vuestra altura, porque no hay una afición más grande que esta. Os quería agradecer de verdad además la enorme labor que hacéis, ya no solamente como béticos y haciendo Betis, sino porque en el club somos absolutamente conscientes de la cantidad de actividades sociales que desarrolláis por vuestra ciudad, Osuna, y por la gente de vuestra ciudad. Especialmente orgulloso y conocedor de la última que habéis desarrollado para ayudar a María y a Paula. Que sepáis que es un orgullo para nosotros desde el club y que os seguimos de cerca y que sabemos todo lo que estáis haciendo. Por último, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, tras darle la enhorabuena a la Peña Bética por su 50 aniversario y hacerla extensiva a toda la afición, destacó la labor de movilización de la actual Junta Directiva con los numerosos actos que a lo largo del año realizan, además de la gran actividad social que la entidad local tiene diariamente. Rosario Andújar animó a todos los béticos a seguir en la misma línea, trabajando con generosidad, dijo, y solidaridad, y terminó su intervención anunciando que dentro de la próxima edición de los premios 28 de febrero que otorga el Ayuntamiento de Osuna como motivo del Día de Andalucía, estará la Peña Bética como uno de los galardonados. Pero esta casa, la Peña Bética de Osuna, sigue siendo protagonista diariamente en nuestro pueblo. No hay día que no recibamos un Facebook del señor presidente y de la Junta Directiva diciendo algún acontecimiento deportivo, social, cultural, solidario. Abarca todo ese espectro de posibilidades, da un ejemplo de lo que debe de ser la sociedad civil para todos. Desde luego, por supuesto, promociona y difunde el fútbol y el veticismo, claro que sí, y lo hace muy bien. El ejemplo está aquí, esta noche. Pero da ejemplo con esos actos de solidaridad que continuamente está llevando a cabo a lo largo de todo el año. La Peña Bética de Osuna nació el 18 de febrero de 1963, fecha en la que vieron a luz sus primeros estatutos, siendo su primer presidente Antonio Pozo Gutiérrez. Unos años más tarde, concretamente el 20 de diciembre de 1975, y bajo la presidencia de Manuel Suárez Ruiz, es cuando se inauguran las nuevas instalaciones de la Peña Bética en la calle Sevilla, donde actualmente continúa.